Desde tiempos inmemorables, en la serie que conocemos como Asphalt 9, los Ferraris han tenido un lugar muy especial, vistos como esas bestias que todos se esfuerzan por obtener. Sin embargo, hay un Ferrari el cual, por asegurar, ha sido el Ferrari más ignorado en toda la serie de Asphalt, y hoy vamos a hablar de él. Hola y bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy, nos subiremos en el asiento de quizás uno de los autos más olvidados en Asphalt 9, y lo analizaremos para ver por qué la gente simplemente lo ignora. Hablamos del Ferrari J50. La manera en cómo analizaremos este auto será la siguiente. Primero, lo veremos desde un lado estético. Luego, analizaremos sus stats para conocer cómo lo tendremos que tratar en carretera. Después, lo enfrentaremos en contra de otros vehículos en tres diferentes pistas que exploten cada uno de sus stats, y al final le daremos una calificación de acuerdo a las cuatro categorías que yo mismo he diseñado. Su facilidad de obtener, la facilidad de subir de nivel, qué tan buena es su personalización y qué tan fácil es de conducir. Qué sorpresas nos tiene preparado el Ferrari J50, el auto más ignorado en Asphalt 9. Primero, lo esencial. El Ferrari J50 es un auto de clase A ubicado como rango bajo en la serie de los autos comunes. Estéticamente hablando, el vehículo es una combinación extraña comparado con los Ferraris modernos en producción. Pareciera que intentaron revivir el estilo clásico de Ferrari con un toque del diseño moderno, lo cual, en lo personal, lamentablemente no le atinaron al blanco. La paleta de colores en este vehículo es bastante amplia y elegante, por lo que muchos podrán encontrar su color ideal teniéndolo a una estrella. A dos estrellas se desbloquea la paleta personalizable. Analizando los stats, la velocidad máxima cae un poco por debajo del promedio de su clase, mientras que su aceleración, manejo y eficiencia de nitro caen en el promedio de su clase. Teniendo todos sus stats promedio y uno por debajo de este mismo, vemos por qué muchos se desaniman a usar este auto. Más se desaniman por su velocidad máxima, ya que sus demás stats finales son comparables a la del McLaren P1, un auto bastante poderoso para el rango en el que está. Échale un vistazo al análisis de ese auto en mis videos y de paso suscríbanse al canal si es que no lo han hecho aún. Conociendo ahora a los stats en papel, creo que es tiempo de ponerlo a prueba y enfrentarlo en tres diferentes pistas que torturen cada uno de sus stats en contra de autos con stats similares y, por qué no, en contra de los reyes de su clase. Pero antes, veamos cómo se comporta el auto cuando lo manejamos de una manera pura. Empezando la carrera, podemos notar que la aceleración promedio del auto no le permite llegar en primer lugar durante un largo periodo de tiempo. Eso, combinado con su mal manejo, el auto lucha por mantener posiciones. Si uno no sabe manejar este tipo de autos, puede asegurar que tendrás un dolor de cabeza queriendo conducir este, especialmente en curvas. Habiendo visto esto, es hora de enfrentar al auto en su primera prueba, en un mapa corto para ver qué tan bien le va a esa aceleración que tiene. Terminada la prueba, vemos que, de todos los autos, el que peor se comportó fue el Ferrari J50. La razón fue por su aceleración promedio y su mala eficiencia de nitro. Lo digo porque el Nissan GTR en ismo, aún siendo el auto con menor velocidad a tope, sobrepasaba al J50 en estos stats y al final obtuvo un mejor tiempo. Así que, tenemos un punto negativo para el J50. Ahora, siguiendo con las pruebas, vamos a una pista en donde el manejo de un auto, así como su eficiencia de nitro, son críticos para su victoria. ¡Suscríbete al J50.! Gracias por ver el video. 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 Estas fueron las calificaciones finales para este vehículo, el Ferrari J50 de clase A, un auto que necesitó un bufeo o seguirá siendo el auto más ignorado en Asphalt 9. Es la primera vez que me pongo duro con un vehículo, pero no será la última. Tengo que decir la verdad y ser honesto para que ustedes siempre estén informados. Como se escuchó mi nuevo micrófono, solo lo mejor para ustedes. Gracias por seguir aquí y hacer esto posible. Ahora, sin más que decir, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.